Esta es la referencia que tengo, no lo quiero tan corto a los lados y tampoco tan largo, pero que caiga hacia adelante Monjado pero seco Exactamente Mira, lo quiere corto a los lados, no tan rapado y arriba que se venga hacia el frente, pero más desordenado Sí, que no tenga que peinarlo tanto Vamos para encima Listo, dale Vamos Listo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡A bipartidmediatamente! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.